Bueno, pues, ¿está internet conectado? Sí. Buenas tardes, día del libro 2. Ayer celebramos una estupenda reflexión en la que también Carlos participó con algunos ponentes que están hoy también aquí, con Shema Zinzano y otros tres médicos humanistas, y hoy vamos a hacer otra reflexión, básicamente artístico-histórica, y curiosamente ninguno es artista ni historiador, no. Pero bueno, esto de que hablábamos ayer con Carlos, que mucha gente que estudia otras cosas, al final le gusta el arte, hacen periodismo y le gusta el arte, una fotógrafa, magisterio es. Sí, maestra. Maestra, que también le gusta la fotografía, y un veterinario que le gusta la historia del siglo X, pues hacen libros que tienen que reeditar porque se agotan. Bueno, yo antes de nada quiero hacer, y me vais aprovechando la presentación aquí también de Luis Durán, cuando Diego y Blanca presentaron el libro aquí, La puerta del juicio, algo que me parecía importante era la labor de llamada que estaban haciendo para la solución de esa catedral que se nos iba cayendo, en algunos aspectos de la catedral que se nos iba cayendo. Por suerte hemos visto el claustro rehabilitado, y también hemos oído que va a haber una rehabilitación de La puerta. Entonces, en ese sentido sí que quiero agradecer, por un lado, el libro, no Miguel Estrogog, que es el que viene ahí, Diego, sino el libro que ha hecho, yo creo que lo que estáis hablando, os animo a seguir, ha hecho que las autoridades, preelecciones, postelecciones, cuando sea, hayan dicho que se va a rehabilitar esta magnífica puerta que tenemos. Bueno, ya los conocéis, Carlos Aurenszad, como he dicho, es veterinario, pero casi historiador, siglo X, siglo X, bueno, ya... No llegamos a tanto. Yo creo que es muy conocido, sus libros, y también Diego, periodista, Diario de Navarra, y Blanca, fotógrafa de Diario de Navarra, que no paran de observar las novelas de La puerta pintada o La puerta del juicio. Bueno, antes, otra cosa que también quiero hacer es agradecer la idea de empezar estas jornadas que yo creo que iremos haciendo todos los años el Día del Libro. Está ahí, Sonia, la idea de hacer un Día del Libro tiene que ser de la bibliotecaria del centro. Y está ahí, le quiero agradecer la idea y el movimiento que ha hecho, porque tengamos aquí este día y podemos celebrarlo. Bueno, otros años no lo habíamos hecho, habíamos pensado no darle tanta importancia, pero bueno, pues este año ha sido así. Y también, sin duda, agradecer a los cuatro ponentes de ayer y a los tres de hoy que hayan venido y que hayan cedido cada uno un libro para un sorteo, que ayer contamos también, un sorteo de un libro a aquellas personas que se hicieron una foto con el libro que preferían. Pensábamos que iba a haber cinco o seis personas, pero ha habido treinta y dos, treinta y dos personas que se han hecho la foto, está colgada en la página de Facebook, en el cual nos decían. Yo había propuesto, si os parece, que como sois manos puras, tenemos aquí un aspecto de urna y dentro unos números, que son del uno al treinta y dos. Hemos quitado el veintidós porque un miembro de la UNED se metió de rondón sin darse cuenta y entonces lo hemos quitado. Ese miembro es Seba, que está pasando lo fatal. A la cámara de la UNED. Bueno, entonces si os parece, no sé, entre los cuatro las doblamos, los metemos aquí y Blanca, que es la de la... Si os parece, lo doblamos y lo metemos ahí y Blanca lo revolvemos. Así, bueno. Eso sí. Yo creo que con que doblemos... Una, sí. Con una, ya está. Ah, vale. Con una, vale. Bueno. Es fácil. Sí, ahí me ha estado menos. Hay algún papel caliente, eh. Luis, hay algún papel caliente, eh. Sí, sí, como las bolas de la Champions, eh. Venga, bueno. Ya está. Pues venga. Ahí está. Voy a hacer una... Voy a mover bien. ¿Veis? Ni trampa ni cartón. Bueno, yo no miro. No mires y coge uno. Este. Vale. A ver quién es. El tres. El número tres. Creo que es mi hermana. No. El número tres. Voy a hacer una foto. Voy a hacer una foto. Venga, así. El tres. Sonia, ¿sabes quién es el tres? La lista está dentro. Ah, a ver. Sí. Número tres. Carmen Blasco Abadía. Bueno, pues no está aquí, ¿verdad? Carmen, enhorabuena. Enhorabuena. Sí. Ha ganado estas cosas que hacen los concursos de televisión. Ha ganado usted. Un lote de libros. Pues un lote de libros. No lo vais a llamar en directo. No lo llamamos en directo y lo dejamos. Bueno, ya está. Bien, pues nada. Agradeceros, como decíamos, que hayáis venido. Y lo que habíamos planteado, igual lo hicimos ayer, a través de una de las ponentes de ayer, Rosa Blasco nos planteó, oye, ¿por qué no cogemos un libro y leemos algo que nos guste de ese libro y luego decimos por qué y qué ha supuesto de inspiración para nuestra obra posterior, ¿vale? Entonces, a partir de aquí empezamos como queráis. ¿Quién o yo? Miguel Estrobo, claro. Miguel Estrobo, sí. De Julio Verne. Yo no lo he traído, porque es así. Bueno, lo he elegido porque fue el primer libro que leí. Supongo que con 7, 8 años lo leí, porque en el colegio pues ya empiezan a pedirte que leas un libro para hacer un trabajo, una redacción y tal, sujeto a verlo predicado. Esta edición es del 82. Yo tenía 5 años, supongo que tendría 7 años cuando lo leí, ahora tengo 37 y gracias a este libro pues quizás ahora soy periodista, ¿no? Voy a leer simplemente un párrafo, nos han pedido, pues eso, que leamos un pasaje. Supongo que ya conocen la historia de Miguel Estroboz, pero bueno, para que no lo conozca, sin destripar nada, sin hacer ningún spoiler. Bueno, pues Miguel Estroboz es el correo del zar y tiene la misión de llevar una carta de un, de, bueno, desde la capital, desde Moscú hasta Siberia para avisar al hermano del zar de que se está preparando una invasión de Rusia, de Siberia. En mitad de esa aventura, de ese viaje, Miguel Estroboz es atrapado por las tropas tártaras, ¿no? En este caso que son las invasoras. Y se ejecuta una de las torturas que a mí pues me marcaron, ¿no? Con 7 o 8 años leer esto pues te marca, ¿no? Y voy a leer el pasaje en el que se ejecuta esa sentencia, esa tortura, ¿no? A la que le someten a Miguel Estroboz las tropas invasoras. Había llegado el momento de ejecutar la terrible sentencia, cegando a la víctima según la costumbre tártara, es decir, pasándole un hierro candente ante los ojos. Miguel fijó una mirada en su madre. El verdugo, un gigantesco tártaro, pasó la incandescente hoja del sable ante los ojos del correo del zar. ¡Hijo mío, hijo mío! gritó Marfa Estroboz. Los soldados sujetaron a la anciana, que con las manos extendidas lanzó un grito de supremo dolor. Los periodistas Alcides Jolibet y Enrique Blunt, procurando pasar inadvertidos, habían asistido a la bárbara escena con el ánimo encogido. La sentencia se ha cumplido, exclamó Feofar Kahn, alzando los brazos. Así era, sin duda alguna. Miguel Estroboz estaba ciego. Con siete años, leer esto impacta. Pero luego descubrir lo que pasa es lo que te hace enamorarte de los libros y de las historias. Y es por lo que quizás, y por esos periodistas que estaban ahí escondidos viendo la escena, pues ahora soy periodista y, bueno, pues cuando puedo, leo. Muchas gracias. Muy bien. Blanca había pensado... Blanca es una lectora muy especial. Hace y lee lo que nadie lee. Ahora que no nos oye nadie. Los libros de instrucciones. Cierto. Eso decía... Rigurosamente cierto. No le parecía bien y entonces ha elegido otra cosa, pero bueno, esa es la... Sí, sí. Era una confesión que tenía que hacer. Sí, sí. En mi mesilla no hay novelas o apenas. Hay libros de instrucciones de todo. Y es que es una cosa desde niña, ¿no? Que me gustaba. Primero me fijaba en el aspirador que llevaba mi madre. Después en la calculadora, los relojes. Y es que... Entonces, para manejarlo bien hay que leérselo. Y es cierto que leo instrucciones. Pero... Pero soy fotógrafa y, obviamente, no soy una gran lectora de ficción, pero sí de libros de fotografía, que es lo que yo le veo bueno. Sobre todo ahora con internet y las redes sociales hay mucha profusión de imágenes. Pero cuando yo empecé hace 30 años o tenías libros de fotografía o no aprendías. Y claro, al comienzo eran libros de técnica, de manejo de cámara, de cosas así. Pero cuando llevaba ya 3 o 4 años me regalaron en mi casa un libro de un fotógrafo parisino, de Robert Gasno. Y me quedé... Bueno, era impresionante. Entonces, me di cuenta que no solamente la fotografía consistía en hacer fotos bien, en manejar el diafragma, el obturador, no sé qué era. Era más. Era la forma que tenía aquel fotógrafo, que falleció en 1994, de hacer fotografías por la calle. Y eso que a mí me enganchó. Y, efectivamente, no hace falta... Mis libros son como didácticos. Y tengo, bueno, torres de libros. Pasa que normalmente son muy grandes y del que hablo no era cuestión de traer aquí. Pero sí que es verdad que leyendo, porque hablan de cómo enfrentan ellos su trabajo. Y he traído una cosa que quería leer, que escribió, no dos no, sino Cartier, Henry Cartier-Benson. Una cosa... ¿No será posible buscar en Google, meterlo para proyectar las imágenes de... Está ahí la del beso famosa, ¿no? Sí. Por cierto que la gente cree que era una foto que él pilló por la calle y no es cierto. Eran unos actores. Los actores estaban como jugando... Meten el nombre en Google y saldrán todas las imágenes. Estaban enamorados de la fotografía de la calle. Es el primero que empezó a hacer fotografías y... Y así las vemos mientras... Sí. Explicó mucho tiempo después que eran dos actores y les dijo, venga, quiero sacar entre el tumulto de la gente a dos enamorados, no besándose. Y eran... posaban. A ver, esto lo hicieron tan bien. También que parecía... Es que al ver estas fotos en los libros... Esta de aquí de la izquierda, sí. No, no, esa de arriba. ¿Cuál? ¿Esta de arriba? ¿Esta? Esa es, esa es. Sí, dijo que no era una foto que él pilló por la calle, aunque hizo maravillosas, naturales, pero esto era... pero bueno, no importa. Es que acaso importa cuando ves eso, si lo preparó, ¿no? Yo creo que no. Era por esto que leí en su día esto y quería que lo escucharais. Este otro fotógrafo también impresionante que dijo, decía esto, fui a Marsella. Una pequeña renta me permitía costearme los gastos y trabajé con entusiasmo. Acababa de descubrir la leica. Se transformó en la extensión de mis ojos. Y nunca me ha separado de ella desde que la hallé. Merodeaba por las calles todo el día, tenso y preparado para brincar. Resuelto a atrapar la vida, a preservar la vida en el acto de vivir. Ante todo, ansiaba apresar en los confines de una sola fotografía toda la esencia de alguna situación que estuviera desarrollándose de este hecho. Y esto es la diferencia entre saber manejar una cámara a enfrentar la fotografía de otra manera. Y eso está en los libros. En los libros es donde lo he encontrado, no solo las instrucciones. Perdona un momento, ¿esto quién lo dijo? ¿Cartier Bressot o es de otra cosa? Carter, Henry Carter Bresson. Ya lo he dicho al principio, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero buenas tardes a todos. Gracias a vosotros por acordaros y por invitarnos a este acto de hoy. Y bueno, pues yo empiezo con el libro que he elegido. Es muy difícil desde luego elegir un solo libro cuando te proponen una propuesta así, ¿no? Pero en este caso lo he tenido bastante claro. Más que nada por las circunstancias en las que leí este libro, que ahora os lo comentaré, es un poco anecdótico, y porque es un libro que en realidad, a pesar de estar escrito en el siglo XIX, es un libro muy actual. He elegido Los Miserables de Víctor Hugo. Porque este libro yo lo leí con 23 años, creo, mientras estaba haciendo la mili, allá en el ferrol del caudillo, durante las guardias nocturnas. Yo estaba entonces, a pesar de lo que pasa con el ejército, ¿no? Yo fui ya después de acabar mi carrera ya siendo veterinario, y por un error administrativo, en vez de acabar en una unidad de perros, acabé en la policía naval. Y como no hubo manera de solucionar aquel error, pues allí me pasé un año. Me pasé un año vigilando a un señor que se llamaba Milás del Boch, que estaba en la prisión del ferrol, y había que vigilarlo día y noche. No sé por qué, porque el señor vivía allí a cuerpo de rey, en un chalet que le habían preparado al efecto, pero tenía que tener vigilancia. Bueno, yo era uno de aquellos, ¿no?, que me he turnado. Nos tocaban muchas noches de guardia, y bueno, en mi cuartel, era un cuartel de infantería de marina, en el que básicamente perdí un año de mi vida, pero tuve la inmensa suerte de que había una cosa muy importante, que era una biblioteca fantástica, que me ayudó a sobrellevar aquel año de inactividad, y bueno, pues ahí leí yo todos los clásicos, porque era una biblioteca en la que novedades no había ninguna, actuales no había ninguno, pero estaba en Homero, estaban todos los grandes clásicos griegos y romanos, y aquel fue mi gran año de aquel tipo de lecturas. Y ahí también encontré una versión de Los Miserables, que me llevaba por la noche, además, un poco a escondidas, porque tampoco te dejaban ni siquiera leer. No teníamos, recuerdo que no teníamos ni siquiera un sitio donde sentarnos, y lo leía sentado en el suelo, apoyado con la espalda en la pared, el libraco aquel de mil páginas, y bueno, yo creo que esa es una de las cosas que influyeron en que ese libro se quedara un poco grabado. Y luego los personajes de Víctor Hugo, que son unos personajes muy actuales en realidad, porque en esta novela Víctor Hugo denuncia la injusticia de la sociedad de su tiempo, y bueno, podemos encontrar paralelismos muy evidentes entre los personajes de esta gran novela con los que nos rodean actualmente. Voy a leer un fragmento, espero que no sea muy largo, no es más que esto. Es el último capítulo, es el final del todo, pero en el que aparecen los personajes principales. Cosette y Marius cayeron de rodillas, inundando de lágrima las manos de Jean Valjean, manos augustas, pero que ya no se movían. Estaba echado hacia atrás, de modo que la luz de los candelabros iluminaba su pálido rostro dirigido hacia el cielo. Cosette y Marius cubrían sus manos de besos. Estaba muerto. Era una noche profundamente oscura. No había una estrella en el cielo. Sin duda, en la sombra, un ángel inmenso de pie y con las alas desplegadas esperaba su alma. En el cementerio, cerca de la fosa común y lejos del barrio elegante de esa ciudad de sepulcros, lejos de todas esas tumbas a la moda, en un lugar solitario, al pie de un antiguo muro, bajo un gran tejo por el cual trepan las enredaderas de campanillas en medio del musgo, hay una piedra. Esta piedra no se halla menos expuesta que las demás a la lepra del tiempo, a los efectos de la humedad, del líquen y de las inmundicias de los pájaros. El agua la pone verde y el aire la ennegrece. No está próxima a ninguna senda y no es agradable ir a pasear por aquel lado a causa de la altura de la hierba. Cuando la bañan los rayos del sol, se suben a ella los lagartos. A su alrededor se mecen los tallos de avena agitados por el viento y en la primavera cantan en el árbol las currucas. Esta piedra está desnuda. Al cortarla se pensó únicamente en las necesidades de la tumba, esto es, que fuera lo bastante larga y lo bastante angosta para cubrir a un hombre. Ningún nombre se lee en ella, pero hace muchos años una mano escribió allí con lápiz estos cuatro versos que se fueron volviendo poco a poco ilegibles a causa de la lluvia y del polvo y que probablemente ya se habrán borrado. Duerme. Aunque la suerte fue con él tan extraña, él vivía. Murió cuando no tuvo más a su ángel. La muerte simplemente llegó, como la noche se hace cuando el día se va. Bien, este es el final de una excepcional novela llena de personajes inolvidables. Jean Valjean es el protagonista fundamental, principal de la novela, encarcelado injustamente durante años simplemente por robar un pan para dar de comer a su familia. El paralelismo entre algunos personajes que vemos en los telediarios últimamente es evidente. Cosette es la hija de una mujer, madre soltera, que por las circunstancias se ve forzada a caer en la prostitución y a causa de ello muere. La niña queda sola y es el protagonista de Jean Valjean el que se hace cargo de ella y la cuida. Marius es el enamorado de Cosette. Es un revolucionario que también está en contra de la situación de injusticia social que se vive y es el que coge las armas y se sube a las barricadas con sus compañeros y se enfrenta al poder establecido. También podemos encontrar algún paralelismo en la sociedad actual. Y por fin está Javer, que es el policía, policía para el que la ley está por encima absolutamente de todo, incluso de las situaciones humanas más hirientes. Entonces, bien, pues esta es una pequeña referencia a esta gran novela que, bueno, la he tenido que coger esta mañana a la biblioteca porque, como pasa en muchas ocasiones, cuando he ido a echar mano en mi biblioteca de casa, ¿dónde estaba? Estaba prestada y he tenido que correr esta mañana a la biblioteca municipal, menos mal que tenemos estupendas bibliotecas y nos sacan de los apuros. Y bien, bueno, otro motivo por el que he elegido a Víctor Hugo y que ya pues se enlaza un poco con el libro de Diego y de Blanca es que Víctor Hugo es autor también de otra gran novela que es Nuestra Señora de París y cualquiera que haya leído La Puerta Pintada pues verá ciertas referencias, ciertas similitudes en alguno de sus protagonistas con alguno de los protagonistas de Nuestra Señora de París, ¿no? Incluso aparece citado ahí en la novela, Quasimodo, Esmeralda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que venía un poco al caso, teniendo hoy como compañeros a Diego y a Blanca, tenía que ser Víctor Hugo el que estuviera aquí en la mesa, ¿no? Bien, entonces, por mi parte, de momento, eso es todo. Bueno, yo quería, para empezar a romper primero, nos gustaría que cada uno comentéis incluso hasta qué libros os gustan y por qué. Veo aquí, por ejemplo, a Rafa, que al alumno nuestro, si te apetece, piensa uno rápido y en tres minutos nos lo cuenta. ¿Venía pensado de casa? Está pensado, sí, ya pensado. Qué bien organizado. Está pensado. Yo quería preguntarle a Carlos, a ver, Víctor Hugo, en Francia es, bueno, su momento fue tan relevante que yo creo que es muy conocido que en el momento en que muere ponen su féretro debajo del arco de triunfo y son dos millones de personas las que pasan por su, por delante del féretro, lo cual es muy impactante, ¿no? Yo no creo que haya en la historia que yo sepa. Víctor Hugo no solamente era un autor, sino era mucho más que eso, lógicamente. Pero, ¿en España te parece que está suficientemente leído? Sí que hay la gente que estudia francés, pues bueno, sí te van a leer esto, pero ¿es conocido? ¿Es el rollo de que Francia y España te lo dejó? Pues no es el motivo. Para mí era un gran desconocido, desde luego. Yo lo descubrí, pues por casualidad, por casualidad, en una biblioteca allí perdida cerca de Finisterre, ¿no? Del fin del mundo. No sé, el que no lo conozca, desde luego, que haga esfuerzos por conocerlo, porque no solo Víctor Hugo, sino toda la literatura francesa, sobre todo la literatura romántica del siglo XIX, porque hay grandes, grandísimas novelas por descubrir. Para mí, pues fue una de las novelas que consiguió, yo la leía para entonces, ¿no? Pero consiguió engancharme y aficionarme a la literatura, sin que nos asustaran novelas como esta. Los Miserables tienen mil y pico páginas, ¿no? De novela, pero es de esas historias que cuando la acabas te da rabia que se hayan acabado, ¿no? Bueno, yo creo que es poco conocido, desde luego, los autores franceses en general, lo son los españoles como no lo van a ser los franceses, ¿no? Y volvemos al tema que se trató ayer, ¿no? De si se lee, si no se lee. Bueno, si luego sale el asunto, seguimos desarrollándolo, pero bueno, de momento lo podemos dejar ahí por no repetir lo que hablamos ayer ya, ¿no? Bueno, pues empezamos que ya hay... Mira, yo quería decirte que, vamos a ver, esto no lo he utilizado nunca, a ver, yo quería decirte que quizá lo que ha contribuido, o quería deciros, lo que ha contribuido a que se conozca más a Víctor Hugo ha sido las series televisivas, hubo varias sobre Los Miserables, y una de las películas musicales que se han hecho sobre Los Miserables. Entonces, ambas cosas han hecho que se conozca más al autor. Pero es cierto que quizá entre la gente más joven no se ha tan conocido, pero entre los de mi edad y a lo mejor sí que más jóvenes, sí que Víctor Hugo es conocido, hombre, en la escuela, por ejemplo, pues no lo hemos leído mucho, pero porque los escolares, por ejemplo, no tienen, no sé, todavía lo suelo un poco, con mis parejas inserios, ¿bien? Sí, pero sí que en cierta medida se le conoce. No, pero leen a Dickens también, ¿eh? Sí, 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 pero Dickens, el mundo de Dickens es el mundo de los niños, generalmente, los protagonistas de Dickens son niños, y en Víctor Hugo son, bueno, hay una niña en este caso, pero son adultos, y las miséries son todavía mayores. No, sí, desde luego las versiones cinematográficas de Los Miserables han sido innumerables, desde el principio del cine, luego los musicales de Broadway, y... Sí, sí, no, desde luego, ahora la historia de Los Miserables la conoce casi todo el mundo, pero a través de las películas y a través de los musicales, ¿no? Que, por cierto, estuvo en Pamplona hace muy poquito, en Evaluarte. Y luego, bueno, no sé, en lo que tú has dicho estoy muy de acuerdo, que es un tema que no es algo que pueda, que ha quedado en el pasado, sino que está totalmente de actualidad, y que pienso que seguirá estando en un futuro, ¿verdad? Por desolación, sí. Una vez humana. Una vez humana. A lo largo de la historia. Así es. A ver, Rafa, por alusiones, ¿o qué? Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Rafael Tere, soy alumno de la OLEA. Y bueno, un comienzo con la literatura fue tardío, cuando estaba estudiando en la Universidad de la Ola en Tarragona, y, como suele ocurrir, se debió a una profesora, a una maestra, pues que estaba enamorada de la literatura, y ese amor nos lo contagió a nosotros. Está hablando del año 1982, había muchos años, y ese año se dio el premio Nobel a la Belgarcía Márquez. Entonces nos dijo que cogieramos libros de él, que era de los libros que nos tuvimos a comprar que los contáramos, y que leyeramos algo de Gabriel García Márquez. Yo me he conseguido poniendo el cliente de escriba, la gente se copió en la hojarasca, los horarios que no estaban más grandes. Pues al final, durante ese año, me leí todo lo que había en la obra de Gabriel García Márquez. Y terminé con Cien años de soledad. Y pues eso, mi libro preferido, pues como no podía ser de otra forma, es Cien años de soledad. Y desde el principio, cuando él empieza a agarrar la experiencia de llegar al río, y de que hay que señalar con el dedo alguna de las cosas, porque como nuevas, como que no tiene el nombre, y de un mundo tan nuevo, hasta el final del libro, cuando dice que las generaciones están condenadas a cien años de soledad, cuando tienen una segunda o primera sola de rato, pues es un libro fantástico, en lo que significa y en lo que quiere representar el libro, de esa fantasía, ese realismo fantástico. Y no sé qué más deciros. Me enamoré de ese libro y sigo con la obra de García Márquez. Me he leído todo, me lo he releído muchas veces en años de soledad, porque para mí es un libro que me enamora. Aparte de otros autores también españoles. García Márquez colombiano, otros autores españoles, como Zelda, Valdós, cualquier otro. Bueno, estupendo. Compartimos el gusto. García Márquez. Lo importante es lo que hablábamos, lo importante es que la primera lectura guste a quien la lee, es lo que enganche. A mí me pasó más modestamente con Miguel Estrogozo, pero que la primera lectura que te obligan, entre comillas, a leer en el colegio, te enganche, es lo que luego crea un lector. En este caso es así. Sí, porque hay auténticos atentados contra el amor a la literatura. Y un ejemplo pasó con un libro mío. Un compañero, además, estudiante, exalumno de la UNED, profesor de literatura de Alfaro, no se le ocurrió otra barbaridad que poner en tercero de la ESO como lectura obligatoria mi Banu Casi, de 800 páginas. Entonces le dije, Roberto, estás loco, estás con una cabra. Bueno, al final del curso fui ahí al instituto, estuve con los alumnos, se lo habían leído, en vez de leer tres libros en un año, habían leído el libro solamente ese en los tres trimestres, poco a poco y tal. Y bueno, pues al final les había acabado gustando, pero vamos a ver, a alumnos de 14 años, un libro así me parece excesivo. Bueno, si esos chicos siguen con el gusto por la lectura, pues será un poco milagón. Pero no, Roberto estaba muy convencido y lo defendía con toda vehemencia y él me decía que lo habían leído muy a gusto. Y luego, de hecho, los chavales, yo veía que había mucho feedback con la historia que se contaba y que se habían implicado y tal, pero bueno, yo creo que a cada edad corresponde un tipo de literatura y hay que tener un poco de cuidado con eso. Una cosa que preguntamos ayer era por qué, aunque ya lo adelantaste, Carlos, pero eso lo pregunto a los tres, qué es lo que de alguna forma ha hecho que, por qué ese libro de los milagros se hables te ha, no sé, te ha hecho escribir después o no. Me explico, es decir, por qué la lectura, qué lectura ha hecho y para ti cuál es la base de que tú hayas escrito eso. Sí, cuando lees, lo comentábamos ayer, pues lees cosas que te impactan, que te gustan, que te remueven algo por dentro y hay cosas que no, hay cosas que, incluso libros que dejas abandonados porque eres incapaz de acabar, ¿no? entonces, bueno, pues cuando tienes esa inquietud por escribir, lo que quieres es las historias que te rondan por la cabeza, pues tratar de plasmarlas de manera que sepas, que puedas contar aquella historia que te ronda de la manera que a ti te gustaría haberla leído en los libros que has leído. Descubres novelas, historias, descubres imperfecciones, entre comillas, entonces cuando te planteas la posibilidad de escribir, dices, bueno, pues voy a intentar hacer aquello que me hubiera gustado leer y evitando esto otro que no me gustó, ¿no? y bueno, pues en mi caso pues así fue yo, ayer lo comentábamos, ¿no? Alguien comentaba que Saramago había empezado a escribir con 50 años, yo casi casi, ¿no? Yo fue con 45. ¿Puedes llegar al Nobel? Bueno, ¿Puedes llegar al Nobel? Yo con llegar a lo que vivió Saramago me conformo, sin llegar al Nobel, Y bueno, pues eso, yo no había escrito, absolutamente nada, la mayoría de los que estaban ayer aquí en la mesa comentaban que habían escrito desde críos, desde niños, poesía, pequeños relatos, lo que fuera, ¿no? Yo, la verdad es que no, no había escrito, sí que tenía, pues, un poco inquietud, ¿no? Por contar alguna, alguna historia, pero nunca la había puesto sobre papel, quizá por temor a ser incapaz o por temor a el miedo ese que todos tenemos a expresar, ¿no? lo que nos anda por dentro, ¿no? Pero bueno, pues con la historia esta de los Banukashi que se cruzó por el camino en aquel momento de vuestra exposición sobre el 1200 aniversario de Tudela, un momento en el que se publicaron muchas cosas muy interesantes, pues ahí fue cuando entró ese gusanillo y el interés y el deseo por contar la historia de ese personaje tan desconocido para los propios Tudelanos, ¿no? Un personaje fundamental en nuestra historia. Me parece que no me estabais oyendo nada, ¿verdad? Un personaje tan fundamental para la historia de Tudela y que era muy desconocido para los propios Tudelanos, para mí el primero, hasta que no empecé a bucear en aquella época de la historia, pues desconocía todos los detalles. Su relación con Inyugarista, es una historia fantástica, son hermanastros Inyugarista y Musa Ben Musa eran hijos de la misma madre, ¿no? Y compartieron pues vicisitudes propias de una novela, ¿no? Yo cuando leí, cuando profundicé en la vida de estos dos personajes yo vi que eran personajes de novela, faltaba que alguien la escribiera y bueno, yo me puse a ello sin ningún ánimo de que aquello llegara a ser publicado nunca, ¿no? Bueno, pues las cosas han funcionado así y llegó a manos de una editorial que decidió publicarlo y bueno, una suerte inmensa, ¿no? Pero cuando me puse a escribir de ninguna manera pensaba que aquello iba a llegar ni a ser publicado ni a ser leído por nadie, ¿no? Bueno, pues podéis comentar también vosotros vuestra experiencia, no quiero monopolizar aquí. Bueno, se ha preguntado por qué lo haces, por qué lo haces. No, la espiral, el nuestro, ¿se oye? No sé si se oye. ¿Ahí? Ahí, pero acércate más. Vale. No, bueno, nuestra inspiración no es, nuestro libro no es una novela, es totalmente distinto, ¿no? Nuestro libro se va a aportar el juicio quien es un libro totalmente divulgativo. Lo que nosotros hemos hecho con el libro ha sido un poco traducir, pasar al libro lo que hacemos todos los días en el periódico, ¿no? O sea, al final es traducir un lenguaje técnico cuando hablamos con técnicos políticos, deportistas, artistas, y traducirlo al lenguaje pues más llano, más asequible a todas las clases sociales, ¿no? Al final lo que hemos hecho ha sido una tarea por mi parte literaria sí porque está escrito pero es una cosa divulgativa, ¿no? Es explicar qué cuenta la puerta del juicio que sí que es un libro de verdad, es un libro de piedra es lo que decimos, ¿no? Entonces explicar ese mensaje que estaba ahí escrito desde hace 800 años en piedra, tallado en piedra, esculpido y que con el paso de los siglos se había perdido. Era un libro que es una obra que estaba hecha para que el pueblo por aquel entonces analfabeto comprendiera las enseñanzas bíblicas y la doctrina cristiana a través de imágenes y del color que Blanca ha recreado. Mi tarea ha sido simplemente ir picoteando de todas esas tesis doctorales que han escrito sobre la puerta del juicio y aglutinarlas todas en un compendio de, bueno, en un libro en el que se agrupan todas las interpretaciones de cada una de las 150 escenas que tiene la puerta del juicio. Decimos que, bueno, es un libro de piedras, un cómic, ¿no? Son 150 viñetas que cuentan una historia que no, además, lo curioso, que es lo que decimos siempre en nuestras presentaciones y lo que descubrimos al hacer el trabajo es que más allá del mensaje religioso lo que esconde la puerta del juicio es un mensaje social, es un mensaje, es un relato de lo que pasaba hace 800 años en Tudela. es el periódico, ¿no?, de la época, que es lo que decimos el periódico de la época, tenemos la suerte de tener un periódico escrito ahí y que Blanca le ha puesto el color y también ha descubierto muchas cosas Blanca desde su parte gráfica, porque como a los niños cuando empezamos a leer nos gustaba que los libros estuvieran santos, ¿no? Pues en la puerta de los juicios el libro pero con muchos ¿verdad? Blanca Yo es que ahí es lo que os decía como fotógrafa mi función ahí ha sido de inicio técnica, ¿no? En realidad fue una idea de él, de Diego de hacer este libro y entonces a mí me dice venga, pues necesito las fotos y en un principio se trataba de hacerlas lo mejor posible una por una, tiene su complicación hacer todas las fotos y cuando surge el tema de la policromía es cuando ya aplico ahí mi otra faceta la digital después de leerme las instrucciones de Photoshop entonces ya es empezar a dar color y claro es cierto que es un trabajo que inicia técnico solamente pero que te atrapa y te atrapa porque claro a cada dovela que vas dando color vas dándole sentido porque ya no es una magnífica puerta construida estilo tardorománico con unas tallas espectaculares no hay algo más hay un mensaje hay una historia que se cuenta y claro yo la he ido descubriendo dovela, dovela conforme pintaba una túnica una barba y es verdad es verdad que nos ha atrapado a mí por lo menos concretamente a Diego que buscar una imagen de la puerta mientras tú hablabas tienes el acceso ahí si pongo puerta del juicio vas a leer rápido no, no, mira aquí mientras buscas a mí me gustaría resaltar el valor del trabajo de Blanca y de Diego porque fue un trabajo que yo había intentado hacer y sé de la dificultad que tenía porque la información sobre la puerta del juicio sobre cada una de las dovelas está muy dispersa en tesis doctorales en trabajos que hay que indagar mucho y buscar muchísimo entonces conseguir reunir toda esa información en el libro que vosotros habéis editado y de la manera que lo habéis hecho me parece un trabajo fantástico ojalá aparentemente lo de policromar todas y cada una puede parecer que es ingente y lo es que hemos estado tres años con ello y es muy laborioso y requiere mucho trabajo pero aparentemente parece que me ha ocupado a mí más tiempo pero lo de recopilar lo que tú dices la información sí, sí los dos o sea bastante más complicado es un trabajo pero primero por encontrarlo reunirlo pero luego resumirlo porque está todo en un párrafo todas las novelas y ahí coincidió que estaba documentando mi novela la puerta pintada que por cierto tiene ese título gracias a vuestro libro y me costaba muchísimo porque yo estaba buscando interpretaciones de cada una de las imágenes y bueno pues había el infierno en el arte óptico europeo y salía pues una referencia a la puerta en su conjunto y otra tesis doctoral que hablaba de yo que sé y reunir la verdad es que si yo hubiera tenido vuestro libro en el momento de preparar la novela hubiera sido una cosa lo que os pasa que coincidió justo al final todavía llega tiempo de utilizarlo y por eso estáis en es que la información estaba muy dispersa el trabajo de recopilación hay un montón de trabajos científicos sobre la puerta del juicio tesis doctorales como decimos y trabajos claro el caso era eso reunir pues hay un trabajo que habla sobre cómo se representa la gula en el románico español tal y nombran que en Tudela en la puerta del juicio aparece una escena tal claro es una de 150 tienes que buscar todas llegó un momento yo siempre recordaré un momento antes de ir a trabajar aprovechaba cuando dejaba bueno antes de dejar a los chiquillos en el colegio pues ese rato no desayunaba y dedicaba a poder escribir algo del libro entonces mientras mi mujer preparaba a los críos para ir al colegio pues yo me vi en pijama con el ordenador encendido 14 páginas abiertas el ratón en una mano la biblia en la otra me miré a mí mismo y dije ya he perdido la razón porque la escena era como para hacerme un aguanto pero bueno al final ha merecido la pena quiero decir el esfuerzo recopilar eso porque lo que siempre decimos es que cuando se visita la puerta del juicio la gente que viene de fuera las visitas guiadas es lo que decimos siempre en las presentaciones en las visitas que se hacen se explican dos o tres escenas las más curiosas y que si son de Tudela o de la ribera las conocerán pero la gente nos dábamos cuenta cuando asistíamos a alguna de esas visitas guiadas como que los visitantes se quedaban cuando se les explicaba esas dos o tres se quedaban con ganas de saber que escondían otras pero claro como la visita tiene que seguir los visitantes se van y ya se perdía ese patrimonio que tenemos con la puerta del juicio se quedaba en diez minutos reducido entonces como no había ningún libro que recopilara todas las escenas pues era un trabajo al final más que talentoso era de trabajo 150 pues venga vamos a hacerlo somos de Tudela vamos a hacerlo nosotros 150 hay que hacerlo y al final te das cuenta de que es que son 150 historias distintas o sea es que de cada una de esas escenas se podría escribir un libro solo y reducirlo cada una de ellas en las fichas que hemos hecho en el libro que hemos hecho cada dovela va en una ficha individual cada página es una explicación de cada escena reducir eso reducir alguna línea me ha costado varias llamadas algunas veces a teólogos expertos en iconografía decir oye esta palabra la puedo sustituir por otra porque no me cabe ¿qué pasó? que cuando los de la imprenta lo cogieron cambiaron el tipo de letra y hay sitios en los que ahora me sobra espacio pero bueno ahí yo creo que está bien resumido es que la gente que lo ha leído se queda se queda bueno se queda con el mensaje ¿no? que en mi novela aparecen creo 12 de las novelas dentro de la trama y claro al principio como os decía me costaba mucho buscar información entonces me había centrado en aquellas sobre las que tenía información pero cuando cayó vuestro libro en mis manos pues me pude permitir el placer de elegir de darle vueltas al libro y cuál cojo y por qué y esta fue una maravillosa un descubrimiento y una gozada había comentado sí y derechos de autor les has pagado ¿no? sí y a una cena a una cena es que quería comentaros o haceros una pregunta a los tres ya que lo habéis mirado a partir de una anécdota y además que Blanca Blanca conoce a la persona hace muchos años cuando esto empezó me acuerdo que traje a un catedrático de la Universidad de Cambridge que se llama Germán Berrios que luego ha venido varias veces de psiquiatría y como me toca muchas veces de hacer esas visitas guiadas yo a mí si me pagan las hago porque me toca y obviamente acabo acabo y empiezo sobre todo acabo en la puerta del juicio y cuando este catedrático realmente es una persona con un conocimiento impresionante de sociología e historia tiene cinco carreras cinco doctorados cinco idiomas es el hombre de los cinco cinco doctorados en mis causa también entonces este hombre se quedó mirando la puerta y me dijo ¿sabes que creo que una catedrática inglesa está estudiando esta puerta? Cambridge yo claro acaba de llegar aquí y tal y digo ¿estás seguro? me lo puedes mirar esto hace ya unos 15 años aquella vez Blanca lo conoce porque le hizo unas fotos y me fui con Blanca a laboratorio y vi como se revelaba y tal entonces la gracia que me decía él luego me contestó en un correo me decía claro lo que está estudiando esta catedrática era el imprinting sociológico que dejaba cada una de esas imágenes y como controlaban las mentes ¿cómo controlaban las mentes? especialmente las de la parte derecha claro la parte derecha que era un ejercicio de control y tal ¿qué sensación tenéis un poco de cuando lo habéis mirado cuando lo habéis visto también Carlos ese aspecto de televisión de la época que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo a partir de ahí modulamos claro tú vas por la calle el juicio y de repente ves eso pintado bueno tenemos el vídeo yo creo que aquí vendría el vídeo el vídeo ahora que tenemos preparado bueno es un vídeo que en las presentaciones que hemos hecho hasta ahora lo hemos del libro lo hemos proyectado son seis minutos en lo que ha comentado Luis se puede resumir el impacto que da el color y ese mensaje cómo debió llegar al corazón de las personas a los tudelanos que en su época lo vieron son seis minutos y empieza ya no se puede apagar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... Gracias. ... 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 y cierta expresión un poco más dura que tuvo hijos naturales pero que no llegó a reinar que era heredero de Aragón de Navarra, de Sicilia bueno pues todo eso el reto es que lo tenemos que recuperar probablemente lo que nos falta es un museo histórico donde de alguna manera vayamos recuperando todos esos hitos de gran valor y que no son desconocidos que solamente pues cuando te metes a ahorrar un poco te vas saliendo y los vas saliendo pero en Gran Medina queda muy desconocido una cosa que te quiero comentar Chema hace poquito hemos hecho un un curso sobre el palacio ha venido Concepción García Gainza y una de las cosas que contó Manolo Blasco respecto a esto es que se pensó en que este palacio no fuera la UNED ni la Escuela de Idiomas, sino fuera un museo de Tudela lo desecharon porque no encontraron que hubiera un volumen de material como para poder hacerlo bueno este palacio es muy grande a lo mejor podría ser más pequeño etcétera entonces yo creo que estaría muy bien también es verdad que como pasa en Egipto las mejores obras están en Inglaterra quiero decir a mi no me importaría al siguiente alcalde que venga decir oye empeñate en que el cuadro del Márquez de San Adrián por ejemplo venga tú de la verdad y además no me importa tenerlo aquí o sea no diría fuera de bromas no pues que muchas de esas obras han salido porque han encontrado como en donde está en Museo de Navarra claro bueno para empezar tendríamos que evitar que se lleven lo que tenemos como está pasando con los archivos eclesiásticos últimamente sí sí esa es otra que no se lleven más bien bueno oye pues entonces si alguien más yo ya lo siento a aquellos que nos conozco directamente no os he fastidiado pidiéndose el libro pero si alguien quiere más quiere pues que hable ahora calle para siempre y nos vamos vale oye pues gracias perdonad todos los que os hemos molestado diciéndose el libro gracias a todos muchas gracias a los tres que estáis aquí agradezco especialmente la difusión de la historia novelada de Tudela y lo que estáis haciendo con la catedral a todos y entre todos a ver si vamos empujando y lo que dice Chema ¿no? la historia de Tudela la dejamos de olvidar venga muchas gracias y hasta la noche bien se está bien